bueno chicos bienvenidos a este nuevo gameplay sean bienvenidos a dotme y me encuentro un nuevo video de dotme junto a malenita hola y chicos junto a malenita y junto a ya tengo su nombre y junto a flower flower vale está aquí también bueno vamos a empezar este vídeo chicos ya que ustedes saben lo que ha pasado con a dotme con la actualización que ha sido este un ha sido una injusticia total para muchos para todos porque los pingüinos valen robux y bueno antes que nada vamos a empezar para aquellos que no saben cómo es esto pues vamos a empezar a explicar cómo de los pingüinos vamos a molen al coso de pingüinos que pasen en la casita de pingüinos acá en la tienda de helados pasa lo siguiente chicos vale acá está todos los pingüinos estos pingüinos no salen con huevos por si acaso para aquellos que piensan que salen con huevos no salen con huevos estos pingüinos se tamean qué significa tamear tienes que darle de comer para que sea tuyo vale y cómo se hace esto todo lo que primero que están aquí solo que te pueden tocar estos negros son los épicos o como se llama ultra raro no este son ultra raro y el pingüino dorado es legendario muchos dicen algo pero cómo puedo tener este pingüino y cómo me toca muy fácil tú te compras este pescado que está aquí lo tiras aquí en el suelo y todos los pingüinos se van a juntar y si tienes suerte y te toca el pingüino dorado salta y se lo come si no tienes suerte que sale un pingüino negro vale entonces entonces cuál es el problema que a dos me ha puesto que estos pescaditos que vamos a darle estos golden fish y vamos a darlos a los pingüinos valgan 225 robux eso vale mucho más que la poción y lamentablemente eso está eso ha sido muy injusto para nosotros y para todos ya que muchos no pueden tener su hermosísimo pingüino que quieren tener una hermosa mascota pero bueno lamentablemente es muy triste pero ya saben chicos que como acá en el canal lo queremos tanto malena mi hijita malena cierta manera y yo pues hemos decidido hemos decidido chicos este comprar una cierta cantidad de golden fish para poder dárselo a ustedes y cómo va a ser esto muy fácil los requisitos son muy fáciles para esto yo como yo vamos a entregarles va a ser totalmente este al azar necesitan este primero suscribirse a mi canal obviamente que está suscrito chicos creo que en los comentarios dejen un comentario hermoso dejen su like pero que compartan el primero creo que chicos que dejen su like quiero que compartan el vídeo miren estos pingüinos hermosísimos miren cómo están bailando miren cómo se están mirando y quieren ser suyos quieren que esos menos quieren que se que ustedes se los lleven miren cómo están aquí están que se mueve y se llévame llévame pero bueno que tengo ustedes pues primero dejen su like revienten el botón de likes compartan el vídeo con tus amigos y que más y que más pues esto va a ser así de manera esto va a ser así tienen que suscribirse a mi canal y al canal de mi hijita malena que está aquí los dos canales y la descripción voy a dejar un enlace el cual va a ser algo al azar ya que ustedes tienen que entrar a hacer algunos pasos algo muy fácil sencillo y su nombre va a quedar registrado para que luego todo esto se elija al azar vale y no olviden seguirnos en twitter porque lo vamos a ver y será mediante de una página claro claro así como dice malenita chicos todo va a ser mediante una página y bueno vamos a vamos a estar eligiendo a los ganadores pero bueno ya saben chicos cómo es esto ya les estoy mostrando que es este ha sido todo total una injusticia quiero también que me digan en los comentarios qué opinan de lo que está pasando en a 2000 lo que han puesto el pingüino que ustedes creen que es una injusticia o no es una injusticia yo la verdad creo que sí porque creo que lo creo que la mayoría no puede tener su su pingüino por falta de dinero pero oye ese pingüino que qué pasa ese pingüino y bueno ya saben chicos cómo es esto que tienen que conseguir este un golden fish de al tirarlo acá en el suelo y éste va a tocar un pingüino al azar y como nosotros este como dije lo queremos mucho pero vamos a estar vamos a vamos a dar bastante golden fish a todos los ponis salvajes de corazón que ama el canal que dejan su like que comparten el vídeo así que creo que quiero que todos estén atentos todo todo la info voy a dejar en la en los comentarios en los comentarios bajar la info para que ustedes no esté solamente entre por ese medio y puedan participar vale bueno en qué más podría decir chicos pues éste vale nada por acá vamos si nos llega al coso de los vamos a ir los chicos ahí donde están los los huevos para que ustedes vean cómo es más o menos lo que tienen que ver o sea por qué porque ahí ya no pues vale no estás no llega llegando porque ustedes ya no lo que aquellos chicos aquellas personas que pensaban miren primero dar un saludo creo que era se llamaba asis y sis creo guardan saluda y sis ya que le estuve preguntando le había preguntado y preguntado estaba haciendo directo y ha preguntado quería saber si es que los pingüinos se podían conseguir con huevos normales pero yo no estaba seguro yo estaba diciendo no sé me gustaría hasta el vídeo anterior dije este los pingüinos se pueden conseguir con capaz se pueden conseguir con huevos normal nunca firmé dije pues es posible que se puedan conseguir no sabemos espero que sea cierto pero gracias a y si si no me equivoco o así bueno iba a ser su nombre justamente ella se encargó se encargó de preguntarle a adopt me en este twitter y en twitter le preguntó y en la parte voy a dejar la respuesta de adopt me que en el cual si ustedes están viendo ahora todo está en inglés obviamente pero tienen que ver que en el cual dice que solamente los este pingüinos se pueden conseguir con los golden fish nada más con los pescados dorados no se puede conseguir otra manera solamente de ese modo se pueden conseguir los pingüinos y ahí mismo lo dice aunque esté todo inglés obviamente pero ahí lo aclara muy bien así que si quieres que estadúzcan o no sé unos este encargado de adopt me cobra que respondió y dijo que no se pueden conseguir por este huevos normales o huevos reales o huevo no sé se puede conseguir por este solamente golden fish y es triste pero tiene mucha lógica porque los este porque es una manera de conseguirlos también los que es comprando el coso este aunque está muy caro y dándole de comer para que te toca al azar estos son los los este la mascota ve el dorado que no me gusta mucho pero está bien bonito el que quiere quiere mucho votaron por el dorado y bueno en la policía no lleva corre y a aquellos que no conocen a malenita malenito es este siempre con ella hago mis role play me grabo aquí juego con ella muchas veces así que paso chico voy a dejar en la descripción este también voy a dejar este su canal para que ustedes vayan se suscriban y puedan darle su amor hermoso cierto malenita cierto y muchos se preguntarán donde se va a saber los ganadores es muy fácil por eso tienen que estar suscritos a nuestros canales activa la campanita porque los ganadores donde se van a saber malena en mi canal así es malena va a grabar en su canal por primera vez creo por segunda vez tercera vez así que no la juzguen porque va a estar muy nerviosa obviamente tratenla con mucho amor y malena vamos a hacer una prueba como dirías tú quien fue ganador exacto a rejeje pues digo este ya saben chicos que si quieren jugar con nosotros no olviden darnos follow en roblox se van a nuestro perfil de roblox este le pican los tres puntos y la en la opción de seguir y cada vez que juguemos nos van a encontrar aquí vale así como muchos se conectan cuando otros jugamos y nos se encuentran aquí mañana está jugando como un bastante bastante veces con muchos de ustedes cierta manera cierto yo también está jugando con bastante se está jugando casi no dormido también por la actualización me he quedado jugando jugando y no dormido chicos porque está buscando también un pingüino dorado ya que estoy buscando alguien que me empreste también ustedes tienen un pingüino dorado que necesito que alguien me preste porque porque necesito sacar una captura ese pino dorado para hacer este un emoji para mi grupo y con y así chicos no olviden no olviden unirse a mi grupo de discos ya que ahí hay este muchos ponis salvajes que se están conociendo y no olviden seguirnos en instagram y en twitter ya que ahí ahí subió fotos y subimos cositas del de adot mi cierto malena cierto cierto ya saben chicos que los resultados van a ser este en el canal de malenita en el canal de malenita bastan a ser un hombre te robó a ver vamos a ver una cosa vamos a ver vamos a ver el pequeño vamos a ver a quien prefiero que hay una manera que prefiero sacate ya a alguien que preferir a ver está pensando y lo está pensando está pensando quiere hacer de y si a quien prefieres somos dos sacate más de capa para que te pegas también a mí no pues obviamente es que a mí me quiere a malena no que yo soy más este querido pues como te quedó el ojo bueno chicos yo voy despidiendo aquí aquí junto a malenita para que vean chicos quién me prefiere espero les haya gustado chicos y nos vemos en el siguiente gameplay despítame lenita adiós los chicos y recuerden que todo va a estar en los comentarios para que ustedes puedan este puedan seguir los pasos vale así que nos vemos